La presentación de nuestro club está en proceso, con las autoridades y también con el apoyo de todos nuestros padres de familia que nos están apoyando también de los boxeadores. Ahora, de acuerdo a las rifas que se habían anunciado, ¿cuántos salonarios están en venta? Todavía estamos por lo menos por la mitad, la venta todavía está muy baja. ¿Cuántos están proyectados? Estamos a dos mil rifas, pero estamos vendiéndolo de a pocos porque todavía no, la gente todavía no se anima muy bien. Y sí va a ser, como digo, este sábado, pero este sábado se cruzó con un atletón que va a haber por salud, creo que es un niño o niña. Y claro, primeramente la salud, ¿no? Entonces hemos optado a dar para el domingo 25 de este mismo mes a partir de las 10 de la mañana. ¿Cuándo lo van a hacer? Acá, en la misma Casa Grande, en la misma dirección donde está la rifa. ¿Qué es lo que se está rifando y cuánto cuesta el valor de la rifa y dónde lo están vendiendo como para que la gente pueda apoyar? A ver, lo estamos vendiendo en Roma, pero también hay compañeros de acá de Casa Grande que están vendiendo, son muchachos de acá de Casa Grandinos que están vendiendo también sus tickets. Se va a rifar un saco de arroz, una bolsa de azúcar, una canasta familiar y un premio sorpresa. Todos esos premios son donados por el saco de arroz por Cocobazán, el azúcar con el amigo Lucano, la canasta familiar del doctor Jimmy Cosme y el premio sorpresa por su hermano de Cocobazán. Ahora, ¿qué tipo de actividades que se están realizando? ¿Qué es lo que van a comprar? ¿Qué es lo que quieren implementar con urgencia? Primordialmente nosotros necesitamos lo más básico que son nuestras peras locas, peras de ganchos, peras de golpear también elásticas, sogas. Necesitamos guantes profesionales, legalmente ya su peso oficial. Esos son los más básicos que necesitamos en nuestro club, de voz para todos nuestros muchachos, porque esos implementos son personales. No podemos estar, al menos en esta pandemia, repartiéndonos y de nuevo intercambiándonos nuestros implementos, por la seguridad también de nuestros jóvenes. ¿Al momento cuántas personas están entrenando ahí en Moromina? Hoy ya estamos seis. Ha bajado el movimiento porque en verdad no estamos dando motivaciones a los muchachos. Nuestras autoridades creo que se están durmiendo, pero ahora con nuestras salidas que estamos visitándonos, están John Vargas, también tuvimos una visita en nuestro club, nos donó unos guantes, también unas peras. También el alcalde de acá de Casa Grande, Paco Fernández, también se ha pronunciado que hoy día va a ir a visitarnos el club en la tarde. Esperamos también su visita de él.